Supo que era una bala, trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de... ¡Dispara, Margot! ¡Dispara! ¡Dispara, Margot! ¡Dispara a través de MBS Radio! Comenzamos esta semana. Lo hacemos completamente en vivo el día de hoy, lunes... ¡Lunes! ¡Lunes 10 de septiembre! Ya sabe usted que para darle la hora, y para darle lo que viene siendo la fecha, este programa... Se pinta a la un... Es como el almanaque del más antiguo Galván. ¡Ándale, saca! Así, así de fregón. Es un weiss de fechas. Exactamente. Sí, ¿qué tal? Dice todo el santoral, dice las fases de la luna, todo. Todo, todo, muy, muy perrón. ¿Cuántos días faltan para que acabe el año? Exactamente. ¿Cuántos han transcurrido? Exacto. O sea... No, pues yo siempre me compro mi... 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 Mi calendario del más antiguo Galván, que es un almanacazo. Almanacazo, que también podrían ser, este... Varias personas que estoy pensando, pero... Pero... Y nunca luego, nunca lo uso, luego se queda ahí. Ya no lo compres, lo tienes a nosotros. Pues sí, pero nada más para ver, a ver, en qué está la luna hoy en la noche. Ah, pues fíjate que está en el cielo. Pero es que también aquí es un poco difícil, porque el reloj está fundido. Pero tenemos el luna. Hay uno nuevo. Hay uno nuevo aquí enfrente. Ah, pues yo veo siempre ese. No, ahí ya lo pusieron para que están nueces. Pero es que esas letras están más chiquitas. Está nuevo, flamante, y justo enfrente de ti, yo para verlo... Pero no las veo, las letras, veo más, más... Bueno, no ves las letras porque son puros números, hija. Veo 10-0-9-2-0-1-8. Pues 2-0-1-8, ¿a qué te suena? 10-0-7-lunes, dice. Pero veo muy borroso. 2-0-1-8, ¿a qué te suena, Caí? ¿Al año? Sí. O a la hora, ¿20-18? No, Caí. No, Caí. Ah, sí, 20-18. Estaría Luis Cárdenas. Son las 20-18 del 10 del 9. ¿Estaría Luis Cárdenas a las 8 y 18 de la noche? No, 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 8-18 de la mañana. Por eso, de las 20-18. Ah, no, 20-18 no estaría Luis Cárdenas. Ya, te esperto que yo. No, 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 no. Creo que debemos seguir, muchachos, creo que es de la hora. Bueno, continuemos ya, hablemos de cultura pop. Vámonos. ¿Qué te renoveles, Fausto Ponce, el día de hoy? Fausto, ¿de qué tienes ganas? Tengo ganas de algo sabrosón. Fíjate, de algo sabroso. Algo sabroso y picaresco. Bueno, eres, fíjate, sabroso y picaresco. Sin tetas no hay paraíso, dos. Ah, bueno. La dos. La dos. Bueno. Bueno, procuré algo, bueno, rápidamente a vosotros. Oye, ¿qué pasará en la dos? Pues siguen con el. Sigue el problema. Se lee. Siguen con el drama. Las prótesis se le. Pues sí, mira, si hay. Colapsan. Hay una que se llama ya con tetas, si hay paraíso, entonces te imaginarás que el drama puede continuar. Exacto. Para siempre. O sea, hay alguien que dice, no, ya, ya me las voy a quitar, se los quita y descubre que la vida no es la misma, se las tiene que volver a poner y es un ciclo interminable. Con tetas tampoco hay paraíso. Exacto, todo mal. Yo les aviso, ¿eh? Con, sin, no hay paraíso. Punto, es la verdad. La vida es bastante difícil, pero bonita. ¿No? Es la verdad. Sí. Con, con próstata, sin próstata, no, no hay paraíso. No hay paraíso. No hay paraíso. No hay paraíso. La vida es preciosa, pero difícil. Fausto Ponzo, Fausto Ponzo. Ponzo. Fausto Ponzo, alias, este, sin tetas, no hay paraíso. Dos, ¿cómo estás? Bien, 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 pensando en tomar más leche de soya, fíjate. Para que se te hagan. Para que crezcan. Oigan, si es la leche de soya, este. Este, no, en serio, este, caballeros, no la consuman, les crecen lo que viene siendo. La bubi. Pero. Como diría el hoy ausente checosano, las bubulububu. Oye, pero por ejemplo, si tomas leche de soya, pero ese ejercicio acabas de pechazo de nervios, seguramente, ¿no? Ok, pero si no andas de ejercicio Y de preferencia, mira Pero pues para qué, ¿no? De todas maneras Es que vino toda esta corriente De tomar leche de soya A partir de que la leche de vaca Pues empezó a generar Muchos problemas A la gente que no es tolerante para la lactosa Y a veces se ponen de moda ciertos productos Que si la leche de coco, que si la leche de almendra Que si la leche de alpiste Que si la leche de pájaro, que muchas leches Esa nunca ha pasado de moda De hecho no estaríamos aquí De no ser por ella Claudia Silva ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, yo me llamo Sergio Zurita Esto es Dispara Margot, Dispara Y hasta el momento del nuevo disco de Paul McCartney Egypt Station, esta es mi favorita Se llama Come On To Me Todo lo que sube Baja Y todo lo que se va Tal vez regrese Lo que seguro es que ya volvió Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Estamos de regreso en Deportología No, imagínate No, estamos de regreso en Dispara Margot Dispara, pero en Deportología Tiene una sección que se llama Mexicanos en el extranjero Logrando todo Aquí podríamos hacer la misma Porque bueno Mientras transcurrió el fin de semana Dos mexicanos Este, obtuvieron premios importantes Alfonso Cuarón Alfonso Cuarón Ganó el León de Oro Este, ahora sí que como diría Sally Field Cuando ganó el segundo Oscar Se acuerdan que agarró el Oscar y dijo You like me You really like me O sea, sí, sí, realmente Realmente me quieren O sea, ya me di cuenta De que No fue una chiripa Bueno, en Venecia Realmente quieren a los Quieren a los cineastas mexicanos No cabe duda No, no cabe duda Y además la película Roma Dicen que es estupenda Sí, es bueno Dicen que es estupenda Es una película en blanco y negro Que habla Digamos Del mundo que vivió Alfonso Cuarón En su infancia En la colonia Roma Sí Con la mayoría son actores amateur Este Gente que él escogió Ajá A través de un casting Que le pareció Que podían interpretar los papeles Y bueno, ganó Ganó el premio mayor en Venecia Sí Fíjate que estuve Bueno, bueno Leyendo Él mismo dice Que el personaje principal Cleo Está basado en su nana Cleo es una mujer De origen mixteco Y está basado en su nana Y bueno Hay un padre Que nunca está En el trailer oficial El trailer oficial Lo pueden ver En arroba ese surita Aquí lo tengo Checo Sao No está el día de hoy Todo está bien con él Mañana regresa Pero él es quien está a cargo Como de estar subiendo las cosas A arroba dispara mal Pero por lo pronto En mi En mi En mi twitter Arroba ese surita Pueden ver el trailer oficial O buscarlo en youtube De Roma Hay un padre Marina de Tavir Es como la Como la cabeza de familia De esta familia De clase media Este La nana Pues lo que pasa siempre La nana se vuelve Parte Bueno O lo que pasaba Yo no sé si eso todavía Pase Pero me parecía Este Cuando era bonito Era realmente muy bonito Que se volvía parte De la familia La nana Y este Tu mamá Pues es prácticamente La mamá Del niño protagonista Hay una escena Que se alcanza A ver Muy bonita En la que el padre Digamos Al fondo se ve un niño De shortcitos Que Pues probablemente Sea el alter ego De Cuarón Y este Con la nana Y en primer plano Un hombre Que se va a subir A su automóvil Y Marina de Tavira Que es su mujer Nada más Le va a abrir el carro Le va a cerrar la puerta Y de repente Lo abraza Así por atrás Así como de No te vayas Y el otro se queda Así con cara de No me hagas esto Que me tengo que ir Escenas En blanco y negro Por supuesto Escenas Escenas por ejemplo De los halcones De este grupo paramilitar Que 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 Básicamente se dedicó A golpear estudiantes En el En el Jueves de corpus Si no me equivoco De De mil novecientos En mil novecientos setenta y uno Eso si es un hecho Este Practicando con sus varas De kendo Ah claro Este De pronto Sobek El increíble profesor Sobek Haciendo un truco Un truco de magia Tragando fuego Si no me equivoco De pronto En el corto En el trailer Asumes Que Que En algún momento La nana se tiene que llevar Al niño Y entonces Este Van a su pueblo Imágenes Imágenes Prácticamente Surrealistas Lo cual me hace pensar Que Obviamente Roma Si se llama así Por la colonia chilanga Pero estoy seguro De que Además Llamándose Roma Filmada en blanco y negro Y tratándose de una película Cerca de la infancia Es Un homenaje a Fellini Y sus recuerdos infantiles En ocho y medio Y sobre todo en la película Amarcord Claro Amarcord Que si no me equivoco Significa yo me acuerdo Que es la infancia De Fellini Y bueno mira Con toda razón Les gustó en Italia Bueno les debe haber chiflado La ves y haz de cuenta Que estás viendo Las noches de Caviria Bueno pues ahí está Por ejemplo Que también es de blanco y negro Cuarón Claro Es un tipo muy brillante La verdad O sea Si claro Y no dudo que sea Lo que estás diciendo Además suena Y que además Habla de las castas En nuestro país También Entonces La película La vamos a poder ver Todos fácilmente A través de Netflix Si Bueno Obviamente se va a estrenar En cines para que pueda Competir Ya se estrenó Para poder competir En Venecia Se estrenó en ciertos cines Ajá No no Pero también se va a estrenar Obviamente en Estados Unidos En cines Y aquí también Para poder competir Por todos los premios Pero quién sabe Lo que sí Es que me estaban diciendo Que no saben Cuántos cines Digamos Si va a ser algo masivo Si va a ser en cines selectos Porque él había manejado Que prefería escoger Tres salas Aunque fueran independientes Mira si Netflix Le da la lana Pues qué haces Pues oye Netflix Hay una escena De hecho que se ve bastante Bueno hay una escena En el mar Hay una escena En la que por una ventana Estás viendo una manifestación De estudiantes Que estás siendo reprimida En este momento Insisto son los setentas Latin Lover es Es Sobec El Latin Lover es 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 Obec O sea Latin Lover Trabajó con Alfonso Cuarón Sí Lo que ha creado Y todo Pero bueno Real O sea No pero ya trabajaste Con Alfonso Cuarón Ya tienen que decir Claro Sí pero Si somos estrictos Ahora sí que qué payaso Voy a sonar Pero eso no es actuar Eso es Tú te pareces a este Ah bueno Bueno Traga fuego y ya Yo sé pero en tu currículum Ya quedó Ya pones ahí Roma Alfonso Cuarón Roma Y ahí abajo El que ganó muchos Óscares Bueno sí sí Que ni qué Muchos Óscares Oye Y cuál es la otra La otra nota Que de fin de semana Ah bueno De mexicanos en el extranjero Logrando todo ¿Cuál? Robándome la sección De deportología Valeria Luiselli La escritora Ganó el American Book Award Por su libro Los niños perdidos Lo leí ayer Me quedé a unas hojas De terminarlo Porque El sueño Ya me venció Estás junto a mí Este Fíjense que Es Es un libro A mí siempre me ha gustado Como escribe ella Desde Desde que Escribí artículos En nexos Ella es hija Del embajador Casio Luiselli Que era el embajador Cuando Madiva Mandela Cuando Nelson Mandela Cuando Nelson Mandela Llegó a la presidencia Él era el embajador La primera embajada Que hubo En Este En Sudáfrica Con Mandela Era la embajada Mexicana Orgullosamente Y ella escribía Muy bonito De sus recuerdos Infantiles Siendo la hija Del embajador En Sudáfrica ¿Y de esto va este libro? No, no, no Para nada Este libro se llama Los niños perdidos Ella y su marido Tiene una hija Viven en Nueva York Desde hace años Y bueno Estaban buscando Regularizar Su situación O sea Obtener una green card Si, si, si Y de pronto La Todo esto se les estoy contando De lo que leí del libro De pronto La abogada De pronto Hacen un viaje De De Manhattan Hasta Arizona Los tres Ella Su marido Que es un ¿Cómo se llama El escritor El hermano de Jordi De Jordi Soler Acuérdame Si puedes Este No se apellidas Bueno Si se apellidas Soler Pero no lo usa Este Y su hijita Una chiquita Este Hacen este viaje Y de pronto Bueno Durante el viaje Se enteran Álvaro Enrique Álvaro Enrique Bueno Nunca lo menciona Por su nombre Nunca dice Mi marido Álvaro Simplemente dice Mi marido Álvaro Enrique Estupendo Escritor Gran escritor Si, si Este Bueno Hacen este viaje Y de pronto A la mitad del viaje Se enteran De que De que La cantidad De niños Solos Esto es 2014 Si la memoria No me falla La cantidad De niños Solos Que están llegando A Estados Unidos Es alarmante La llaman Una crisis migratoria Este Pues ellos Ellos investigan En internet Todo el tiempo Compran periódicos Locales Y van viendo Por supuesto Los periódicos Más reaccionarios Dicen Ahí vienen Estos niños Llenos de infecciones Y luego se van a reproducir Y que nos van a hacer Otros Otros medios Los apoyan Y bueno Lo que ha dicho Horacio Villalobos Varias veces Este Que si habría que subrayar Es Mariana Mariana Luizeli Su hermana Que yo conozco Valeria Luizeli Este No lo dice Con 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 esas palabras Pero Barack Obama Es un cerdo Del nivel de Trump Barack Obama Lo que pasa es que es cool Y es calladito Pero por abajo del agua Fue siniestro Fue siniestro Hizo una cosa En la que les impedía Tener derecho a juicio Básicamente A todos esos niños Para deportarlos De volada Cuando llegaba un niño Del otro lado de la frontera Y lo agarraba La border patrol Tenía derecho A trescientos sesenta y cinco días Para poderse defender Para conseguir un abogado Un niño Si Y a los niños Los mandan Este Por distintas razones Este Las mayorías son de Honduras Son de Guatemala Y son de El Salvador Si no me equivoco O Nicaragua No estoy seguro No importa en este momento Tanto Pero Suelen huir Porque están huyendo De la mara salvatrucha Que los persigue Están huyendo De gente violenta O Muchas veces Algún familiar Tal vez un El padre O la madre Que ya se fueron Van a buscar Van para allá Pero la idea es Cruzar la frontera Y que los agarren Porque si los agarran Tienen derecho Claro A juicio O bueno Tienen derecho A poder conseguir Un abogado Tienen derecho Pero imagínate Pero imagínate un chiquito Cruzando la frontera Así Y este Bueno hay una película Que ganó Todos los arieles En su momento La jaula de oro Ajá Que justamente Te narra la historia De tres chiquititos Ajá Es Creo que es un niño De Chiapas Y dos de Guatemala Ajá La película Ya es Sí Es de hace varios años El que llega Acaba trabajando En unas bodegas Que son unos refrigeradores De carne Sí En Chicago Y ves el invierno Cruel de Chicago Y este trabajando Ahí Dices Sí Para eso se fue Claro La película es muy fuerte La niña por ejemplo En un momento En el cual La secuestran En una red de trata Eso Mira que bueno Que lo mencionas Qué horror Bueno El asunto Es que Ella está buscando Su green card Y después Llegan las green cards Del marido Y de la niña Y de ella No Ay Y entonces Habla con la abogada Y habla con la abogada Y la abogada Siempre le pregunta Cosas como ¿Has ido a muchos Países musulmanes Soy hija de un diplomático Es de estado en todo el mundo ¿Me entiendes? Pero de niña Este Y de pronto la abogada Le dice renuncio ¿Por qué? Dice pues porque Esta cosa que implementó Barack Obama Para estar deportando Niños de volada Pues requiere muchos abogados Me conviene Y ahí nos vemos Y entonces Ella se interesa Y le dice Se interesa Del lado de defender A los niños Y le dice Oye Y no necesitan traductores Dice Nos urgen traductores Entonces ella se pone A trabajar en Nueva York Valeria Luis Y la escritora del libro Los niños perdidos Con los niños A cada niño Que llega ahí Se le hacen Cuarenta preguntas La primera es ¿Por qué viniste A los Estados Unidos? Hay preguntas De ¿Recibiste algún tipo De maltrato En tu ciudad de origen? Y a partir Y a partir de cada pregunta Ella hace una cierta Dicertación Y por ahí dice algo Nada más les voy a platicar Dos cosas Este Porque quiero ser breve Pero La primera dice De tal pregunta Dice Lo que más me indigna Te pasó algo Durante el viaje Y dice Y esa es la pregunta Que más me indigna De todo lo peor Que le podía pasar A los niños En su país de origen La mara salvatrucha Y lo que quieras Lo peor que les pasa Siempre es México Arriba del ochenta por ciento No me acuerdo Qué porcentaje maneja Pero arriba del ochenta por ciento De las mujeres Son violadas De hecho Toman anticonceptivos Ve lo que te dije Porque Prácticamente saben Que las van a violar En la bestia La bestia Para que no sepas El tren de carga Son los trenes de carga Que se van por toda la república Este Y dice Y eso Me llena de rabia Y otra cosa Una historia en particular Que es muy conmovedora Y que le cuenta ya A su hija Porque la hija De alguna manera Se entera Unas niñas De Guatemala Cuyo segundo Lenguaje Es el español Muy chiquita La mamá Se va a Estados Unidos Y de repente Pues vive unos años La abuela con ellas Y de repente La mamá le dice Ya Que se vengan las niñas Ay no Valeria Luis Y le dice No sé En cómo acomodó En su interior Este Esta mujer La abuela La abuela La idea de no volver a ver A sus nietas Dice Pero les compró Dos vestidos Buenos vestidos Y las mandó Y pero espérame Ay no Les coció Les coció El teléfono De la mamá En el vestido Cada una Porque están tan chiquitas Que no se lo podían aprender Ay que cosa tan estantosa Y les dice Nunca se quiten el vestido Ni para bañarse Ni para nada No se quiten el vestido Y de pronto Cruzan la frontera Las agarra la border patrol La border patrol Se pone en contacto Con la mamá Y llegan a Nueva York Y a Long Island Y entonces La hija de Valeria Luis Le dice Y ya Y la mamá le dice Si Y ya Y dice Por supuesto que no Ese era solo el principio Dice Y es tan cruel El sistema legal Que entre peor sea el caso Más posibilidades Tiene el niño Es decir Si al niño Lo violaron Es más fácil Que se quede Si al niño Lo atacaron Física O psicológicamente En los Estados Unidos Casi casi seguro Se queda Porque puede cooperar Con la policía De los Estados Unidos Para un caso Le dan una visa Llamada la visa U O sea Entre peor te vaya No se queda Híjole Siendo menor Sí Siendo menor Por supuesto Siendo menor Estamos hablando De niños viajando solo ¿Y este libro Cómo se llama? El libro se llama Los niños perdidos En español En inglés se llama Totalmente de otra manera Y ganó el premio ¿Cuál? Está buenísimo Ganó el Ahorita les digo No quiero decir algo El American Book Award Que es un premio Importantísimo Dos mexicanos Esta semana Valeria Luiselli Ganó el American Book Award En los Estados Unidos Por su pequeño libro 115 páginas Creo que tengo que tomar Cursos en avance Porque Cómo no lo acabé Porque estaba yo picadísimo Aparte De eso que empiezas a subrayar Y lo acabas subrayando Casi todo Este Los niños perdidos De Valeria Luiselli Ganó el American Book Award Y Alfonso Cuarón Ganó el León de Oro En Venecia ¡Mexicanos en el extranjero Logrando todo! Toca un punto importante También tocaste un punto importante O sea, nos quejamos a veces De cómo se trata allá El migrante Pero aquí Ah, no Lo que reportan He escuchado Testimonios de Hondureños Salvadoreños Que dicen Yo fui Yo me salí de mi país Huyendo de la violencia Y aquí en México Me he encontrado Unas cosas Que fueron hasta más terribles Valeria Luiselli Dice que Barack Obama Prácticamente le ordena A Peña Nieto Así Bueno Así Hasta la frontera fuerte Y dice Peña Nieto siendo Valeria Luiselli Literal Peña Nieto siendo el niño Mejor portado Y más Más siniestro De la clase Le dijo que sí Y nos pusimos Perrísimos De hecho Si crees que en Estados Unidos Los tratan mal Aquí Los migrantes No tienen derecho No tienen derecho a juicio Así de Largo Vean Vean Por favor Esta película Que es estupenda La jaula de oro Y te cuenta Por lo menos Te cuenta Lo que te cuenta Es la parte Del infierno De ir De Centroamérica A Estados Unidos Atravesando México El infierno Que es Eso sí es un infierno Pero lo más Lo que más me sorprendió Es lo que tú Siempre has dicho Con otras palabras Pero Barack Obama No es ninguna Perita Barack Obama Es Trump Con cara amable Claro Sonriente El otro Enseña su cara Y culto Pero Políticamente Corre Un asco Por supuesto Bueno Fue el que más El que más Este Ilegales Deportó Hasta ahora Porque era calladito Con familia Con familia Bonita Y todos La diversidad Afroamericano Esposa inteligente Mijitas guapas Etcétera Pero bueno Claro Pero por supuesto Un horror Insisto El libro El libro se llama Los niños perdidos Valeria Luiselli Y la película Roma De Alfonso Cuarón Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara Perdón de portología Por robarme su sección Mexicanos en el extranjero Logrando todo Margot Dispara En MBS 102.5 En el entretenimiento Estamos contigo Todo lo que sube Baja Y todo lo que se va Tal vez Regrese Lo que seguro Es que ya volvió Margot Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio ¿Cuántos minutos Tenemos en este bloque Felipe Rico Regaña Cinco minutos Que horrible eres Hoy da tiempo Para una nota muy buena Por favor Por favor A ver señor Resulta que la semana pasada Mira mejor tal cual Se los pongo porque En un canal de YouTube De estos que Les gusta Utilizar fragmentos De programas Para Me imagino Monetizar Hicieron el favor De hacer este video Con lo que Dijimos de Adela Micha El otro día Se los pongo en contexto Se le da una nota En la cual Decía Que Adela Micha Estaba pidiendo Dinero Para Subvencionar Su sitio Y aquí dijimos Que nosotros pagaríamos Pero por no escucharla Y entonces Esto nos contestó Adela Micha Y tal cual Le voy a poner Ahí está Adela Micha Pide donativos Para continuar Con la saga Y esto lo hace En los jueves De Superchat Y yo la verdad Yo no pagaría Por ver a Adela Micha Yo pagaría Por no verla Exactamente Pagaría por no verla ¿Quiere usted Nunca volver a Adela Micha Nunca saber nada de ella? Si Ponga 50 barros Yo los pongo Hasta 500 barros Feliz De Benito Juárez No Pondría 5 mil pesos ¿Cuántas 5 mil pesos? Si yo también No si Que horror Bueno Yo soy coda Y este cuate Horacio Villalobos Que dice que no pagaría Por verme a mí No ¿Cómo dijo? Si que no pagaría Por verte a ti No pero dijo Vamos ni regalada No Que él pagaría Hasta 5 mil pesos Por no verme ¿Qué? ¿Quiere usted que nos dé? No le vamos a pasar No Es que eso dijo Que él pagaría Hasta 5 mil pesos Pero por no verme Pero cuando él necesitaba Promoción Pues bien que iba A verme ¿Qué? Y no pagaste Nada a Villalobos ¿Eh? Uy si hay Adela Y tú las traes Y voy a tu cabina Ah verdad Que invitemos A Horacio Villalobos No Pues si va a pagar Por no verme Pero paga Exacto Que caiga Con sus 5 mil barros Por no verme Pondría 5 mil pesos Bueno Esto es lo que Lo que nos contestó Adela Micha Y quiero aclarar Ajá Yo nunca Le he pedido Adela Micha Que me invite A ningún espacio La única vez Que me entrevistó Ella fue por teléfono Cuando ella Tenía un programa En imagen Y ella me buscó a mí ¿Por qué me buscó a mí? Porque en ese momento Yo casualmente era nota Dado que en Monterrey Habían censurado Las vallas De un corazón normal En la que salían Dos hombres besándose Exactamente Y en la mañana De ese día Que creo que fue Un lunes O un martes Me mandó un mensaje Diony González Que es una conocida Periodista de Televisa Amiga de ambos Y me preguntó Si podía Darle mi teléfono A la gente Adela Micha Que me estaban buscando De imagen Para que me entrevistara Le dije que sí Y me entrevistó Esa es la única vez Que ella me ha entrevistado Y no fue porque Yo se lo hubiera pedido Entonces Nada más se lo aclaro Si en alguna Ocasión La agencia Que maneja La prensa De las obras En las que yo trabajo Solicito una entrevista Con Adela Habrá sido Sin mi autorización Ya que yo no pido Entrevistas A donde no soy bienvenido Ajá Y sé que a sus espacios No soy bienvenido Entonces Nada más aclaro esto Porque Ya sabes Las chuscas Que hacen sus canalitos De YouTube Y entonces Titulan Este Algo que puede ser Muy simple Como una gran controversia Aquí no hay ninguna controversia Nada más Le recuerdo Seguramente se le olvidó Pero Yo La única entrevista Que ella me hizo Fue vía telefónica En imagen Y a solicitud De ella No mía Nunca has estado En su cabina Nunca he estado En su cabina Nunca O sea O sea Miente Pues sí Yo creo que es el Mira Yo lo que creo Es que Se le Se le Se le pasó Pero nunca Bueno Es más La he visto En pocas ocasiones La vi en Televisa Cuando yo trabajaba Pero Nunca nos tocó Colaborar Ni en el mismo Este segmento Y una vez Ella la invitamos A Telehit Y la entrevistó La Roña Hace mil años Ajá Pero no La única vez Que ella me ha entrevistado La única vez Fue Justamente A solicitud De ella Entonces Pues nada más Quería Hay muchos canales De YouTube Que son como Almas piadosas Y entonces Nada más cortan El cachito Y te lo llevan Y te lo enseñan Porque yo me enteré Por ejemplo Gente de Televisa También van y cortan Un cacho De nuestro programa Y van y lo enseñan Y mira lo que están diciendo Y son puros cachos De otros programas De otros días Que ya pasó el tiempo Y es así como Ay nada más Están pensando A ver en qué No o lo titulan Porque me imagino Que toda esta gente Que ya no puede trabajar En revistuchas Y en periódicos de quinta Porque ya no existen O muchos Están con poco presupuesto Han encontrado Una forma de vida A través de hacer Videuchos Videuchos Difamatorios Con opiniones Muy pobrecitas Y muy bajas De los famosos ¿No? Y entonces Bueno pues Uno de estos Canales de YouTube Lo titula Que este Adela Micha Le da una cachetada Con guante blanco No y es muy diferente Cuando oyes todo el programa Que cuando nada más Te ponen el cacho No pero además Lo que dijimos Adela Micha Pues yo la verdad Es que yo no pagaría Por este Por verla Aquí va un loop Así como de Esto ya Esto ya lo vivimos Tres veces No yo pagaría Por no verla Bueno pues ahí está El tema es que Bueno esta es mi respuesta Voy a decir exactamente Lo mismo Quiere usted no volver a ver Adela La bicha cincuenta varos Van cincuenta varos Es más quinientos De Benito Juárez Y es tan sencillo Y es tan sencillo Como Que cada quien Tiene el derecho A elegir Que ver Y no ver ¿No? Y por otro lado Hay el averno De Nicki Minaj Ay Sí De domésticas No 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 Hijas de su madre No no Hubo chanclazo y todo Mira no es de De una profesión Es únicamente De dos personas Sí Muy mal educadas Muy mal Muy mal Porque no Perdóname Ahora sí que no me ensucies A las domésticas No pero como Como diciéndolo así ¿Me entiendes? O sea como de Ay no No te ¿Por qué te peleas así? Bueno es que es como un pleito Perdón Como de vecindad Sí Bueno pues Nicki Minaj Y Cardi B Este Armaron trifulca En la semana De la moda de Nueva York Hasta zapatazos Sí Ajá Se tienen verdaderamente Vomitadas Odio Dice Nicki Minaj Y Cardi B Llegan a las manos En la semana De la moda de Nueva York A las manos Porque lo reporta el país Dice varios videos Llegan a las manos Varios videos publicados En redes sociales Captaron la pelea Entre las dos mayores Estrellas femeninas De la música rap Cardi B Abandonó la fiesta Herida La exclusiva fiesta Organizada por la revista Harper's Bazaar Con motivo de la semana De la moda de Nueva York Ha sido empañada Por uno de los sucesos Más desagradables Que se recuerdan En el star system Estadounidense En los últimos tiempos Las raperas Nicki Minaj Y Cardi B Dos de las mayores Estrellas de la industria Musical Hoy en día Llegaron a las manos Instantes después De la clausura De la fombra roja Y durante la actuación De Cristina Aguilera Cristina Aguilera Estaba cantando Jeannie on a bottle Y estas dos Afregadasos Según se puede observar En varios videos Grabados por testigos De lo sucedido Y publicados Estos en redes sociales La surea del evento Y los séquitos De respectivas artistas Tuvieron que separarlas De mana ¡Ya! Sí, luego las agarraron Y los que iban con ellas También así de Y entonces como la Cardi B ya no pudo Porque la estaban agarrando Agarró el zapato Y se lo aventó Y traía un Dolce Gambana Que terminó todo rasgado Pero no adoras Estas mujeres Muy mal educadas Pero de mucho vestido elegante Sí Y el pobre diseñador Que se los prestó La va a pensar Para la próxima A ver si no Le regresan todo rasgado Y aparte tu vestido Ahí en una pelea Como de Y bueno justamente Las que le cargan El neceser Y las managers Y todas estas Las detuvieron Para que no acabara Eso en una batalla Acampada Horrible Aunque no lo consiguió Del todo Y TMZ mira así No TMZ Mira TMZ Clean 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 Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Ya volvió Margot Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Fausto Ponce Fíjate que les traigo Una historia de videojuegos Y desamor Así que Feli Ponme mi tema No videojuegos y desamor Como creo Muy triste Videojuegos y desamor Es una tautología No necesariamente Pero es un Una tautología La palabra de hoy lunes Tautología Mira déjame Una verdad en sí misma No Es como Es como Ahorita te digo Ray Bueno les voy adelantando Adelanta Adelanta Resulta que en el nuevo videojuego De Spiderman Que por cierto está muy exitoso Spiderman va pasando por ahí En la ciudad Y pasa al lado de un cine Y en el cine En la marquesina del cine Dice Maddy te casarías conmigo Ajá Y entonces la gente se está preguntando ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Bueno resulta Que hace algunos meses Un gamer Le escribió A la compañía que desarrollaba El videojuego de Spiderman ¿No? Que estaban apenas empezando a desarrollarlo Oigan este Pues tengo una idea Es que yo quiero Hacer una propuesta de matrimonio A mi novia Ajá Y pues los del Los del La empresa Dijeron Bueno pues Pues sí está bien Y Spiderman Creo que es el superhéroe ideal ¿No? Y la plataforma ideal Para que tú te puedas declarar A tu novia ¿Quiénes somos para negar el amor? Dijeron Exactamente Entonces estuvieron trabajando Y pusieron la propuesta En el videojuego Todo muy bien Pero ¿Qué creen? Sí Cuando sale el videojuego Que sale la semana pasada Ya había roto con la chava Ay eso La novia Siempre pasa La novia dejó al gamer Y se fue con el hermano del gamer Porque le dijo Ya me dijeron que eres gamer Sí mi amor Pero eso que Pues cómo Pues te acuestas con hombres No no Gamer Gamer No y el hermano no juega Un malentendido Pues me voy con tu hermano El hermano no juega Entonces tiene más tiempo Para dedicarle a la novia Oye Para que mando para ahí Que es el amor Una de las concursantes Más sólidas de la academia Dalia Le dieron anillo En el segundo programa Bueno Ayer Una que está toda buena Sí Está divina En verdad Perdón Está guapísima Bueno Le dieron el anillo En el segundo programa Bueno pues ayer O por lo menos ayer Nos enteramos Que a través de Facebook Sí O a través de alguna red social El novio Le dijo No ¿Qué crees? Ya no 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 Pero dijo A través de este medio Quiero hacer público Que ya no ando con Dalia No sé qué Cayó en el juego De la academia De las parejas Pero en vez de decirle a ella Lo sube a Facebook ¿Y por qué? Cuando ella no tiene acceso A redes sociales Allá dentro Que es O sea Que es O sea Muy mal O sea ya La gente neto Truena por Whatsapp Sí Que es de tinta Sí Sí te truenan así Este O te bloquean Pero esto ya es de Ya es de Ya es de decimonovena De decimonovena Porque más a través de Facebook Y ya ni siquiera está de moda Pero bueno El tema es que esta mujer Se ha portado de una pieza En la academia En verdad Sí O sea La única que anduvo de novia Fue Ana con Diego Y ya Ana está afuera Sí Pero los demás Creo que han estado Pues trabajando Pero mira mejor para ella Porque si era tan frágil El amor de este hombre Ay gracias Adiós Pero por supuesto El asunto es que así Se la armaron también Perdón Algo más Fausto De este asunto Sí O sea Tú te ponías a jugar El videojuego Y de repente En esa realidad virtual En la cartelera De un cine En la marquesina De un cine En ese mundo virtual En la pantalla Se veía eso Exacto Fulanita de tal Te quieres casar conmigo Tenía ese guiño Tenía ese guiño Qué bonito Que le dicen easter eggs Le dicen en Estados Unidos Ah pues sí Son los easter eggs Exacto Es como detallitos Ahí escondidos Que los ponen Los programadores Que no necesariamente Son parte importante Del juego Pero los descubres Y está bonito Descubrirlos Bueno Todo el mundo Está hablando En redes sociales Sobre este asunto Los gamers Obviamente Y dicen Y dicen que es el guiño El easter egg Más triste De la historia Y que en la siguiente Actualización Lo van a quitar Dicen ya los programadores Porque no tiene sentido Porque no llegó a buen puerto Esa historia Es que tenía yo Antes de la academia Bueno La verdad es que Le he pasado muy bien Sí Y el programa Va a acabar En catorce episodios Cuando originalmente Eran de trece Buenísimo Versus Mira quien baila Su competencia Que redujo De trece programas A ocho O nueve Es decir Ellos empezaron Después de nosotros Y ya terminan El próximo domingo Sí Este Lo cual Me da gusto El éxito Que tiene Este programa Porque la verdad Es que los productores Trabajan mucho Es un programa Que tiene muy buena factura Etcétera Pero que quería chismear Yo quería chismear Este fin de semana Y está muy de moda Entre los hipsters La ayahuasca Que pues es este La bebes Y es una especie Como de Pues es un alucinógeno Una especie de De droga Que supuestamente Es sagrada Y te revela conocimiento Como el peyote Bueno Este fin de semana Usted no encontró Ayahuasca Probablemente Si usted la estaba buscando Por lo menos No encontró Ayahuasca Ayahuasca buena Y yo le voy a decir Por qué Toda la agarraron Los coreógrafos De la academia Y se la tomaron Porque solamente En ayahuasca Puedes hacer Las coreografías Que hicieron La de Dalia La de Dalia Cuando la vi Era así de Oye La de Dalia Que le pusieron Un velito No hombre Y luego este No pero la de mi Izbo Que por cierto Izbo es un Klingon Ya que lo regresen A su planeta Es idéntico A los Klingon Bueno pues ya salió Ya no ya salió Ayer Que por cierto Te voy a platicar Una cosa No Izbo se va a quedar A radicar en México Ayer por primera vez En la vida Yo platicé con Izbo Si Te acuerdas que Me achacaban Me achacaban Las chuscas Siniestras Perversas De las revistuchas Y eso Que por una foto Que en la que aparecíamos Bianca Marroquín Izbo y yo Yo ya había sido Bueno poco menos Que el amante De Izbo Entonces ayer lo conocí Y bueno Izbo me dijo Que le gustaría Muchísimo venir A disparar a Margot Disparar que es Super fan Hay que invitar a Izbo Izbo Pero ya se va a regresar A la comarca No no es cierto Pero está Pero mi Izbo No es un Klingon Realmente Un Klingon Pero está mi Izbo Así Junto a un pozo Así Y luego junto a un pozo Como una prostibruja Haciendo así Y luego Mi Alepsins Sí Mi Alepsins Le ponen así Lo visten así De mitad blanco Y mitad negro Así Y va caminando Por un tablero de ajedrez Y las bailarinas Están Bailando Como de ajedrez No Pero luego Mi Izbo Había una cosa Que si ¿Qué es eso? Es como Es como una deposición De una vaca Pero en llamas Este Y no Era como Era como Una fogatita Pero no se la super tronaron No La verdad es que Me gustan ¿Verdad que está padre? Me gustan Pero Y bueno Mónica Que por cierto ¿Qué Mónica? Mónica No, no es Mónica No Silvia Silvia Ah Silvia que es increíble Silvia que No cantó esplendido ayer Sí ¿Verdad? Silvia y Dalia Silvia y Dalia Han crecido Y una que te saca Que tú Horacio Mides uno noventa Y es más alta que tú Ah, esa es una de las Esa no trabaja No Esa no No, no, no Es la conductora Sac de Bueno, trabaja en Venga la Alegría Se llama Cristal Y hace el programa Posterior a La academia Ella fue finalista En Miss Universo Representando a México Esta maulipeca Pero está enorme No, Cristal es de mi vuelo O sea Y miras que buena persona es Que buena persona es Es encantadora Río mucho con Cristal Yo le digo de broma Cristal y acero Pues claro Y entonces cuando está triste Le digo Hoy eres Cristal empañado Exacto Y un día que estaba cansada Le dije Hoy eres Cristal roto Ah Y te voy a contar Este pero Ayer en la academia Lo que ocurre es que es muy bonito Que como es en vivo Es muy impresionante La puesta en escena Que hacen Los que se dedican Bueno Francesca que hace el vestuario La gente de escenografía Y todo esto Que beben ayahuasca Me queda claro En un segundo Te cambian el universo Que está frente a ti Y las coreografías son genial Bueno a mi me encanta Lo que hacen Porque luego hay unas cosas Fumadísimas Dalia Ayer era una especie De sacerdotisa Dentro de una pirámide Exacto Pero con unos zombies Mira Dudistas ¿No? Sí Y luego por No, no Vamos a hacer Luego había una Que era como Barbarella Pero dentro de una Bola de cristal Pero como dices tú En ayahuasca Y le hacen sus conceptos Para que cada quien Mira Ayer me dijo Francesca Francesca Este que se encarga De vestuario Me dijo Mira Hoy vamos a viajar Desde la galaxia Hasta el antiguo Egipto Sí O sea Pero lo que es que es padrísimo Lo que hacen Logran esa puesta en escena Que ves a los técnicos Mientras a Adal Lo pasan de un lado Este Le cambian Ahora sí que La posición a Adal Entran rápido Y montan Y montan Y montan Y montan Pero sí Sí hay mucho viaje De ayahuasca Pero digno Obviamente esto es cierto Pero sí Que diversión la academia Vamos a terminar La primera hora De dispara Barbot Dispara Comenzamos la segunda Después de Después de unos cuantos Comerciales No le cambien Dispara Margot Dispara Dura una hora más Aquí en MBS Radio Lo que seguro Es que ya volvió Margot Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Lo hacemos hoy Comenzando nuestra segunda Hora de transmisiones Este Lunes 10 de Septiembre Sí Lunes 10 de septiembre Muy bien Lunes 10 de septiembre Del año 2018 Aquí está el señor Horacio Villalobos Muy buen día Tengan todos ustedes ¿Qué telenovela es El Fausto Ponce Hoy? Fausto ¿De qué tienes ganas? De Híjole Como de De algo que tenga que ver Con ingeniería O con alguna Ya estás Lado a lado Una tonelada brasileña Ah muy bien Producida por Tepe Globo Y este Y bueno Lado a lado Que tiene la ingeniería Lado a lado De este lado Pon esto De este lado Pon el otro Que las varillas Oye Aquí hay una historia Ahorita que se está haciendo El aeropuerto Que detrás del aeropuerto Detrás del aeropuerto Y en lado a lado Como tendría que ver Seguramente En esa historia Un topógrafo Puede trabajar Yañez Golpeando topógrafos Exacto ¿No? Exacto Así unos topógrafos ahí No, ahí viene Yañez El de los topógrafos Corren Que ya por cierto Nada más Se confirma la agresión De Eduardo Yañez Lo publica People en Español Al rato Les doy la nota Al topógrafo Téngala Téngala Fausto Ponzo ¿Estás contento de ser De lado a lado? Por supuesto No, lado a lado Perdón que te lo hagan Lado a lado Sí, claro O Globo Lado a lado Vete para allá Lado a lado Lado a lado Pequeñino Picolino Fausto Ponzo Lado a lado Sé pequeño Cristo Rey te proteja La guapísima Claudia Silva Es mi amigo Fausto Ponzo ¿Qué tal? Buenos días Puse ese Mua amiga Pues no sé de dónde seas tú Pero tienes un acento rariz Es que soy extranjera Soy extranjera Soy extranjera Soy extranjera Sigue aquí Detrás del aeropuerto Detrás del aeropuerto Detrás del aeropuerto Está la peñón de los baños Y Claudia va a protagonizar Soy de la Montezuma ¿No? Soy de enfrente del aeropuerto La peñón de los baños Que es tu colonia Y mi colonia favorita Sí, claro Porque hay trufas Pero está atrás del aeropuerto Sí, está atrás del aeropuerto Yo soy de la Montezuma Que es enfrente del aeropuerto Muy bien Y Fausto es oriundo de la JB Que también está por ahí La Jardín Marbuena No, pero yo sí ¿Tú sí eres de la JB? Yo y Checo sí Ah, mira En una colonia chiquita Que se llama Yo y Checo Nacimos en la colonia del parque Pero la colonia del parque La rodea completamente La Jardín Marbuena O sea, prácticamente Somos de la Jardín Marbuena Mira, DJ Suri Por eso triunfa tanto En la peñón de los baños Claro Porque es, como diría Mi pueblo Cercas Y con las plantas Yo nací en la unidad JFK El barrio lo respalda Donde la vida no vale nada El barrio lo respalda Y por eso le gusta tanto Viajar a DJ Suri Porque oía los aviones Sí, la verdad Nos sacaban en primero de secundaria Digo, en primero de primaria A ver el Concorde A mí también Qué padre A mí también Ay, la música Hacía un ruido de la fregada Y entonces salía y veía el Concorde No, era muy genial Este, acuérdate que era más rápido que el sonido Ajá Entonces Estaba rompiendo la barra del sonido Veías al avión y luego escuchabas el sonido Me gustaba el tema del Concorde Hacías cuatro horas de Europa De Europa, seis horas, ¿no? No, no, no De Europa a Nueva York Hacías cuatro menos Uy, qué rica Y porque ya no existía Sí, porque no nos vamos rápido Este, contaminaba mucho Ay, ahora sí que les va a importar lo que contamina Oye, imagínate Mucho copote había en el Concorde Sí, imagínate cuánto contaminaba que lo quitaron Imagínate el nivel de contaminación Que esto es lo que nos dicen, ¿eh? Pero estaba bien bonito el diseño, ¿verdad? Precioso Si quitaran artículos y artefactos Porque contaminan Otra serie de nuestra vida Piensa nada más lo que cada envolturita De las que abrimos diariamente contamina Pero el avión más El avión como decían más hermoso Sí Y uno de los más efectivos también O sea, la mezcla de las dos cosas O sea, la belleza misma Y no pueden hacer eso sin que contamine Pues no sé Eléctrico Por lo pronto, ¿no? Eléctrico Tal vez algún día Este, Linda Friedman Este, nuestra querida amiga Y radio escucha Me manda Hola Sergio Aunque no es jueves judío Hoy es Rosh Hashanah Es decir, es el año nuevo judío Es el año nuevo Cinco mil quinientos setenta y nueve Para el gran pueblo judío Me dice, manda una felicitación A la comunidad Que más los quiere Y que si por mí fuera Ya serían miembros honorarios Sería yo muy honrado De ser miembro honorario De la comunidad judía Muy honrado Sería uno de los grandes honores Que yo podría recibir Este, si es que esto es posible No tengo idea Pero este, a ti Linda Y a toda la comunidad judía Por el año nuevo judío Esta canción Que puede sonar Este, no muy No muy este No muy buena onda Con los judíos Pero ahorita te cuento Que dice la letra Es Tu tío Linda Friedman Es Kenke Friedman Y la canción se llama Ya no hacen judíos Como Cristo Es Kenke Friedman Aquí va Y ahorita les explico la letra Que no es antisemita Yo prefiero Prefiero volarme la cabeza Que ser antisemita They ain't making judíos like Jesus anymore Kenke Friedman El gran Kenke Friedman Aquí les va la traducción de la letra Dice un redneck Un nerd redneck Este Con una camisa de De boliche Tomándose una cervezota Dice hablando religión Y de política O sea Para que todo mundo lo oyera O sea Gritos O sea Uno de los que votaron por Trump Un reaccionariazo Este Le dice a Kenke Friedman En la canción Le dice Te deberían de regresar a Rusia O a Nueva York Dice Tu lo único que quieres Es acostarte con una niña cristiana Y mataste al único hijo de Dios Este Y Kenke Friedman le contesta Le dice Si se te ha ocurrido Nerd Que lo que me estás diciendo No es muy amable Nosotros los judíos Los judíos creemos Que fue Santa Claus Quien mató a Cristo Y el redneck Le contesta Sabes No pareces judío Hasta donde alcanzo a ver Más bien pareces Un negro Bien vestido Y el coro dice No Ya no se hacen judíos Como Cristo Ya no ponemos La otra mejilla Como solíamos Ponerla Este Lo cual me parece Me parece una gran canción Al principio Habló Kinky Friedman Dice La corrección política Este Nos está matando Dice Si hoy surgiera Richard Pryor No se convertiría En una estrella Ni George Carlin Ni Mel Brooks Judío Por cierto Creo que Carlin No Carlin No Carlin Es este Es irlandés Ni Ni este Y dice Así que le doy las gracias a Dios Por esta canción Este Felicidades A toda la comunidad judía Por su año nuevo Este Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Por cierto Yo conocí a Kinky Friedman Afuera de un concierto De Bob Dylan Son amigos En San Antonio Y te digo Hi DJ Seri No Pero fue muy emocionante What's up DJ Seri No No le hablé Pero lo vi Lo vi Le hubieras dicho Le hubieras dicho Hi Estaba padre Porque aparte Se lanzó como gobernador Kinky Kinky como gobernador de Texas Ay sería maravilloso El gobernador Kinky Kinky Friedman Judío Un gobernador judío Pero el nombre de Kinky Suena bien Probablemente no se llama así Perversón Pero felicidades Especialmente a Linda Friedman Vamos un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Todo lo que sube Baja Y todo lo que se va Tal vez regrese Lo que seguro Es que ya volvió Margot Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Estamos de regreso Señor Villalobos Bueno nuestras redes sociales Las voy a recordar A ustedes son Arroba Dispara Margot Arroba Pausto Ponce Arroba Jimena de la M Arroba S Surita Arroba Checo Sound Arroba Latiaveros Que es así La más participativa Y arroba Horacitu Dice Alejandro Martínez El Concord dejó de volar Por un accidente Y un incidente posterior Aunado a lo costoso Del combustible Quemaba muchísimo Y efectivamente Contaminaba bastante Al final un boleto Estaba alrededor De quince mil dólares Ahí Luego dice Gianfranco Dice saludos Desde la tintorería Italia De la JB Ay saludos A la JB Gerardo Gerardo Valencia Siempre que viene DJ Suri A mi colonia La Peñón de los Baños Nunca alcanzo boletos Espero algún día Me regale uno Bueno ahorita No hay gira de DJ Porque está triunfando En el Como diría en mi pueblo En el teatro Luego Jaime Núñez Que es compañero Colega Dice El avión llegaba Los domingos A las cinco pm El Concord Y desplegaba el lunes En la mañana Abrazo Jaimito Te abrazamos Con todo cariño Este Que hacemos Un recorrido en fría ¿Tenemos tres minutos? Tres minutos Pues mira Si somos aquí Muy picudísimos Como dirían En los ochenta Muy picudos 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 Podríamos listarnos A seis notas Vámonos Vas a ver si no Murió Miss Universo Mil novecientos noventa y cinco Chelsea Smith Eh Ay si pobre Peleó Peleó Contra el cáncer de hígado Y perdió Descanse en paz ¿No? La segunda Mujer de raza negra En ganar Miss Universo Después de que lo ganó La representante De Trinidad Y Tobago En el mil novecientos setenta y siete En el setenta y siete Fue la primera La primera Sí Sí Qué maravilla Fíjate Janelle Penny Call me song De Trinidad y Tobago Que justamente entregó La corona aquí en México A una sudafricana Pero blanca Blanca Sí No, no, no Pero es muy genial Ajá En ese momento había Apartheid Y le entregó Una mujer de color Un guirre De raza negra A una blanca De Sudáfrica La corona Aquí en Acapulco Cuando ese concurso Significaba algo Tenía un significado Sí Otra más ¿Qué creen? ¿Qué? La monja Triunfó en taquilla ¡Yupi! La monja triunfó en taquilla Sí Para que vean Dice Es que la nota del excelsior Está cabeceada así A la monja Nadie le espanta De las Nadie le espanta De la cima En la taquilla Consiguieron hacer Un buen Digamos Grupe O una buena comunidad De fans Alrededor del conjuro De tu Anabel De la monja Yo soy parte De ese Yo también Que ese Ese universo Si pegó No el que querían hacer Con la momia Drácula Frankenstein Con Tom Cruise Ay que mala la momia Pero espantosa El inicio y el fin De ese universo Sí Otra más Confirma Carlos Moreno Su salida de Televisa El productor Ah mira Estoy devastado Pero si supiera Quién es Tal vez me devastaría más Pues mira Silvia Navarro Trabajó mucho con él Mucho con él Cuando entró recién A la empresa Él te adoraba DJ Suri Déjame decírtelo Y dedicó Unas centias palabras A ti No no es cierto Cuando se retiraba Pero lo que es curioso Es que esta 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 semana Trascendió Esta información De Televisa Que la razón Del despido De productores En Televisa Es que todo Quedará en manos De W Estudios Que son estudios Creados por Univision Para hacer narcoseries Que son de Patricio Wills Que está ahí A la cabeza Ahorita en Televisa Él trabaja Pero hace negocios Y Lemon Films Que han producido Glorias De la televisión Como la piloto Uno y dos Y otra cosa Espeluznante Llamada La Bella y las Bestias Que es Peor que un videojuego De los hermanos Almada Perdón Que es horrenda La están pasando En Canal 9 Con Esmerada Pimentel Y es espeluznante Está hecha con las patas Y la piloto También es una porquería Pero bueno Ellos se quedan a cargo Según esta información Que trascendió Y bajo el mandato De Patricio Wills Que justamente Fue el que creó W Estudios Para producir Narcoseries Allá en Estados Unidos Estudios WC Que cuentan Que Televisa Ahorita cuentan Quienes han ido Que se siente Como cuando es Navidad Fun, fun, fun Que no está nadie En los pasillos Ni nada Sin fun Si no Fun, fun, fun También había rumores De que iba a haber Una como huelga Por tanto despido Huelga en Televisa Ternura Huelga Pero qué Despidos masivos Oye Si son este Es que mira Quintan al productor Pero se quedan Todos sus equipos De personas Que pues es mucha gente Y son familia Cada persona es una familia Y pues realmente Si es muy triste Va a estar Salvador Ya Agüe, agüe, agüelga Agüe, agüe, agüelga Pero sucede A ver, ¿cómo puede haber Huelga de gente Que no tiene contrato? Pero están allá No sé Porque están freelance No sé, bueno Desconozco cómo estén Contratados Todos La gente de base De plantas Que sí tenía Digamos O tiene derechos Pues sí Pueden hacer su huelga Sí, pero los productores, güey, a menos que tengan alguna cláusula ahí en su contrato Que lo que ocurrió es que estuvieron esperándose a que vencieran las exclusividades de los productores Para decirles gracias, no, bye, adiós Y ya, bueno, también cada empresa tiene derecho a tomar sus decisiones Posi ¿Verdad, Posi? Mi querida cara Todo lo que sube, baja Y todo lo que se va, tal vez regrese Lo que seguro es que ya volvió Margot Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio Está con nosotros la psicoterapeuta Vale Villa Hola, hola, buenos días Hay como, ya ya lo descubrí Hay como tres psicoterapeutas buenos en el país Ella es una Ajá ¿Eh? En serio, Vale, hay este No, no es cierto, estoy exagerando Estás exagerando Pero ella es muy buena Sí, pero hay En medios Ajá En medios, creo que sí, pocos Ah, no, no, en medios, este, vale Hay muy poca gente que yo respeto, la verdad Eres la mezcla de Freud, Jung Ay, ya, no Y este, y Erickson Muchas gracias, pero no No, en medios, qué barbaridad Sí No, sí Este, vale, hoy Vamos a hablar de salud y enfermedad emocional Vamos a hablar de salud y enfermedad emocional Cómo se ve una y cómo se ve la otra Porque puede ser muy subjetivo De pronto decir, bueno, cómo sabemos que somos sanos emocionalmente O cómo saber que tenemos algunos síntomas Que nos podrían hacer pensar que tenemos enfermedad emocional Por decirlo de manera muy general Ajá Entonces, lo que me gustaría es hablar de algunos síntomas De la salud y compararlos cuando, con enfermedad, ¿no? Ciertos rasgos de la, del carácter, de la personalidad Que nos hablan de esto Lo primero que hay que decir es que En el mundo de la psicología Ustedes saben que hay un lugar común Y es hablar de la huella de abandono Hablar mucho de los abandonos, ¿no? Es como un gran tema de la psicología Y de la divulgación de psicología Y está bien Porque somos una especie Que nace totalmente vulnerable, ¿no? Si alguien no nos alimenta Si alguien no nos carga No nos quiere No nos mantiene limpios Incluso si no nos abraza O sea, hay experimentos aterrorizantes En donde hay bebés que mueren deprimidos Se llama depresión anaclítica Porque no los abrazaban En experimentos que se hicieron en los 70 En algunas guarderías Por cierto, uno se hizo en México En la Ciudad de México O sea, no solamente sobrevivimos Con el alimento Sino con el amor Entonces somos muy dependientes Nos tardamos mucho tiempo en caminar En hablar En separarnos de nuestra madre Eso hace que tengamos justo esta herida Hasta 30 años, Valeria 40 Exacto Este, hasta O sea, tener esta herida Digamos, ¿no? Que nos cueste trabajo Mucha gente dice Cuando me llevaba mi mamá al kinder O tal, lloré durante tres meses Cuando mi mamá y mi papá Salían al cine Y me dejaba a cargo de mis hermanos O tal, yo sentía que iba a venir Freddy Krueger por nosotros O sea, todo eso tiene que ver Con la vulnerabilidad Con la que nacemos, ¿no? Sí Entonces, haber superado La herida de abandono O la huella de abandono O la fragilidad Tiene que ver con Estar seguros De que la gente que queremos No nos va a abandonar Que los tratos O los pactos Que hacemos con los otros Se van a cumplir No sé si les pasa Pero hay gente Que todo el tiempo Te está diciendo Oye, sí, de veras Nos vamos a ver Oye, sí, en serio Esto va a ocurrir Oye, de veras Híjole, a mí me pasaba eso mucho Sí Horrible, es horrible Es horrible Y en el fondo sientes Que te van a dejar plantado Porque así es en la vida Vale, Villa Así es en la vida Así se piensa Así dices, claro Porque todo está bien Pero algo va a salir mal Porque así es la vida No, a mí, a mí Si estoy con la persona amada Y la persona amada me dice Ahorita vengo, voy al baño Algo en mí se angustia tantito Pero como ya sé que es Un miedo irracional Lo controlo Pero está ahí Cada vez es menor Pero digamos Hace 15 años era Se va a salir por la ventana del baño Como en la canción de los Beatles Se va a echar a correr Me va a dejar En serio, en serio Horrible Bueno, yo creo que es muy útil Que tú te pongas Digamos de ejemplo Porque mucha gente se identifica Con cosas que dices Que son rudas Y que son fuertes Pero que la gente siente O sea, esto que tú cuentas Es el pan de cada día Sí El problema es No hacer nada con eso Porque tú dices Bueno, hace 15 años O sea, que has hecho algo Con eso desde hace 15 años Desde antes Yo creo que la mensajería instantánea También nos ha vuelto Muy susceptibles A sentirnos abandonados O sea, si alguien no te contesta Las malditas palomitas azules Si pasaron cuatro horas Y no te pelaron Que te dejan en palomita azul Oye, si nos vamos a ver hoy Te dejan en palomita azul Y ya, no sabes nada El síntoma contrario A haber superado La, digamos, más o menos Suficientemente la huella de abandono Es que te da mucha angustia Que te dejen en visto Que te dejen Que te vean las dos palomitas azules Que pasen cuatro horas Sin preguntarte cómo estás O sin decirte algo Este, tener una autoestima Autónoma y estable O sea, la autoestima Puede depender de lo interno O puede depender de lo externo Si depende de lo interno Es obviamente una señal De salud emocional Claro Porque tú te quieres a ti mismo Pase lo que pase Claro Si la riegas Si eres el idiota del año A veces Si te va increíble un año Si ganaste lana Si tuviste un negocio Y lo quebraste Si te abandonó tu pareja O sea, esa parte donde dices Pero yo me quiero O sea, yo valgo la pena Yo estoy viva Pero me tengo a mí Me tengo a mí mismo De manera estable O sea, que puedas conservar Ese valor por ti mismo Pues es señal de salud emocional Y lo contrario Es tener una autoestima Que depende de lo externo ¿No? Que depende completamente De que te digan Eres bello, hermoso, inteligente Te quiero Nunca te voy a abandonar Etcétera, etcétera De ahí vienen frases como Si me dejas, me mato O si me dejas, me muero Exactamente O si me dejas, me muero Aquí en mis notas tengo Cuando terminas una relación Y sientas que te mueres Es un síntoma de enfermedad emocional Todo el mundo lo sufre Sí Pero la gente que depende Cuya felicidad depende de lo exterior De veras Se quiere morir O hasta lo piensan ¿Qué tiene que ver eso En relación a ¿Qué tan enamorado O enamorada estás? No No, ¿sabes qué? No ¿No? ¿Por qué? Porque yo he estado en mi vida Como dos veces enamorada No, pregunto por Porque hay una cosa Y una que no estaba enamorada Me dolió Pero era porque yo estaba mal ¿Me entiendes? Entonces esa me dolió mucho Y yo decía Pues yo ni lo quería A ver, porque Pero era problema mío A ver, si es la pasión de tu vida Se cuenta un amor Como de esos que vemos En las películas Y se acaba por una razón Cualquiera ¿No te vas a sentir devastado? Sí, pero no sientes que te mueras Ajá O sea, no sientes que tu vida perdió sentido O sea, hay gente, por ejemplo Que yo veo en el consultorio Que de veras no puede seguir adelante O sea, no puede trabajar No se puede concentrar Está obsesionado con esa ruptura Piensa que nunca más nadie lo va a amar O sea Siente que dejó de existir Es decir La tormenta perfecta es Si tú no has sanado Tu relación con el abandono Y encima Tienes una relación Amorosa que termina Es la tormenta perfecta Exacto Muy bien puesto Vamos a un corte Perdóname, Vale Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Está buenísimo Sí Regresamos con Valeria Todo lo que sube Baja Y todo lo que se va Tal vez regrese Lo que seguro Es que ya volvió Margot Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Estamos con Vale Villa Hablando de salud emocional Y enfermedad emocional Estábamos hablando de Cuando uno deposita Cuando uno Este No ha sanado el abandono No, pero Pero Es eso Independientemente de eso Cuando Ah, sí El abandono El abandono primigenio El abandono primigenio Una pregunta Vale Esto nos pasa A todos los seres humanos A todos A todos A todos A todos A mí me explicaban Por ejemplo Que a mi papá se murió Y cuando se muere Pues tú como niño Si entiendes O sea, sí Ya se murió Pero tú lo ves como un abandono Totalmente O sea, él no quiso Pero te abandonó Sí Por supuesto No, y sobre todo Si eres niño Que no puedes elaborar ¿No? Y entender la muerte Entender que la muerte Ahí está pues A ver Otro punto De salud emocional Cierta estabilidad En las relaciones Hay gente Que tiene Una pareja Otra, 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 otra Ay, sí Este Y entonces Pues Relaciones cortas Relaciones tumultuosas Relaciones muy breves Relaciones Eh Muchas relaciones ¿No? Ajá Acá no es un juicio moral En lo más mínimo ¿Eh? Cada quien puede tener La cantidad de De parejas que quiera Ajá Pero Si habla de algo O sea que tú no te puedas Quedar en una relación Pues un añito Dos añitos Seis años Yo honestamente veo parejas de veinticinco años y no comprendo Digamos esto es como una especie de sube y baja emocional entonces ¿No? De la ruptura La La felicidad O sea Y es inestabilidad Entrar y salir Se llama idealización de evaluación Idealización de evaluación También en el trabajo Tengo el trabajo de mi vida ¿No? El mejor trabajo de mi vida Encontré al amor de mi vida Tengo una paciente que encuentra el amor de su vida como cada seis meses Entonces Entonces Digo Realmente Es justo ¿No? Estar en este proceso de esto es lo máximo Esto no vale nada Esto es una basura Esto es lo máximo Esto es una basura Que ahí puedo ligarlo con otro punto ¿No? La salud emocional pasa por ser capaz de decepcionarse O sea saber que la decepción es algo de lo que tenemos que estar seguros que vamos a sufrir Sí La pareja nos puede decepcionar Nosotros somos decepcionantes Las chambas tienen épocas decepcionantes Nuestro padre, nuestra madre, nuestra hermana favorita, nuestra mejor amiga Nos decepcionan ¿Por qué? Porque somos falibles, porque nos equivocamos, porque a veces somos sin darnos cuenta egoístas Malas personas, pocos solidarios A veces estamos llenos de nosotros mismos y somos incapaces de escuchar a los que queremos Entonces pues tendríamos que estar dispuestos a decir Bueno, sí estoy en, por ejemplo, estoy en un trabajo muy bueno Pero estoy pasando por una época horrible Que es una cosa que yo también veo mucho en el consultorio Ya me voy a ir de este trabajo Y yo digo, a ver, oye, ¿No crees que te deberías esperar seis meses para ver si es una crisis de la empresa tal, tal? Tiene que ver con la crisis mundial que parece que viene otra crisis espantosa como la del 2008 Lo he estado yo leyendo Este, no se trata solo de ti O sea, no es contra ti, no es personal Entonces ese es otro rasgo, ¿No? Reconocer y aceptar la realidad contra pelearse con ella Pelearse con la realidad es espantoso O sea, tienes una pareja colérica, pero tú estás convencido que la vas a cambiar Uy Vas a lograr que se convierta en una persona bondadosa gracias a tu amor Sabes que no, tienes una pareja colérica, tiene mal genio, es de mal despertar Este, pega de gritos y le da hambre Pues así es, entonces te quedas o te vas Que ahí va otra, ¿No? O sea, aceptar la realidad es decir A veces uno se queda más tiempo del que debe quedarse en ciertos lugares en donde no es feliz O a veces uno se va demasiado rápido porque no soporta la realidad Claro O sea, son como las dos caras de la misma moneda Y todo esto viene del abandono Todo esto viene del abandono Bueno, tendríamos que aquí hacer una clase como del desarrollo, ¿No? O sea, como teoría del desarrollo que son los primeros 12 años de vida Para encontrar la causa O sea, los primeros 12 años de vida aparecen estas características Por ejemplo, sí, pero si quieres una respuesta categórica, Horacio, sí O sea, al final es no haber resuelto tus abandonos primarios, primigenios, originales Yo luego digo, a lo mejor mi mamá me dejó llorar un chorro y yo no me di cuenta ¿No? Y entonces ahí me dejaba que yo llorara hasta que me quedara dormida Para que tus pulmones... Y entonces por eso ahora tengo esta angustia espantosa cuando quien sabe que no La capacidad de gratitud y empatía es muy importante Y esa me parece que es una de las más elocuentes de salud emocional Sí Cuando tú eres capaz de dar gracias porque la gente te quiere, te escucha, te entiende, te hace una comida Este, te presta su casa un día que no tenías donde vivir Recibes, ¿No? Recibes Recibes O de la otra manera como que rechazas, ¿No? Exacto El pelearte contra algo O a lo mejor te lo mereces porque el mundo te debe O sea, cuando no tienes gratitud, tiendes a ser envidioso Tiendes a pensar que el mundo te debe Cuando te dan, dices, ah, esto es poco, yo me merecía más Y no eres capaz de agradecer, este, esa es otra cosa muy importante Y la empatía La empatía es preocuparte por los demás La empatía incluso es sentir culpa cuando eres un ojete con los demás O sea, sí, porque ya ven que la culpa está tan desprestigiada, ¿No? No, la culpa destruye, no, espérame, o sea, los sociópatas no sienten culpa Claro Si tú le hiciste mal a alguien, pues si te sientes culpable vas a ir a reparar Entonces, bueno, pues básicamente eso Mi querida Vale, se nos acabó el tiempo, por desgracia Por favor, este, datos generales, este Vale Villa G en Twitter, Vale Villa en Facebook y Vale Villa punto com, mi blog Muy bien Ya pusiste tu foto de WhatsApp en tus otros medios Exacto Vale Villa dos mil diecinueve Se ve guapísima, Vale Villa Fotos de Blanca Charolette Ah, es muy buena Blanca Pues Vale Villa dos mil diecinueve Veanla en Vale Villa G en Twitter, Vale Villa punto com y Y Vale Villa en Facebook Perfecto Este, esto fue Dispara, Margot Dispara, digamos adiós Adiós, nos oímos mañana Quédense con la grampa, me la sardeira Ahora en un tórax vive alojada la bala que Bargot disparó Nos oímos mañana Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón